Muy buenas, Behinders. El pajarito ha sido liberado. Nintendo ha abierto la jaula de uno de los mayores filtradores de la industria y parece ser que de nuevo está volando libre. Hoy tenemos muchas noticias. Vamos a hablar también de los packs que van a llegar de la Nintendo Switch OLED, de la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch Insignia. Hablaremos también de las fotos de Nintendo Switch 2. ¿Son reales? Todo parece indicada que sí, aunque ponen un poquito en entredicho cómo la batería podría funcionar debido al tamaño que tendría, pero hay muchos detalles al respecto. Y también hablaremos de toda la verdad absoluta sobre los últimos datos filtrados de la Nintendo Switch 2 y más cositas añadidas nuevas que están saliendo. Y por supuesto, del pajarito Pioro. Va a pillar de nuevo porque ha vuelto justo ahora. Recordad que si queréis saber todo esto y mucho más, que el vídeo está muy interesante, quédense aquí, dejen un like bien fuerte, suscríbanse, compartan, activen la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y vuelen alto, vuelen alto, que hoy viene un vídeo muy interesante. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. ¡Hola! ¡Suscríbete! También de la edición Aloha con Tendo. Estaríamos también teniendo ambos packs incluyendo un juego preinstalado y una suscripción de 12 meses a Nintendo Switch Online. Cada uno cuesta 299,99. Por otro lado, también se ha lanzado un pack de la consola Nintendo Switch con los mandos Joy-Con azul, neón, rojo, neón. Con Nintendo Switch Sports preinstalado y un accesorio, cinta de la pierna, así como una suscripción de 12 meses de Nintendo Switch Online, costando 299 euros. Aquí tenemos la cuenta de Bilbilcum, coche solo coche, está traducido al español. Si lo ponemos así, estáis viendo que es Bilbilcum. Como digo, aquí tenemos estos packs. El informe de ayer ahora se actualiza con nuevos detalles sobre los contenidos de los paquetes. De Nintendo Switch Lite serán los mismos paquetes que la Lite que el año pasado, con un bono adicional de 12 meses de suscripción a Nintendo Switch Online incluido. Nintendo, en vez de estar haciendo ofertas como tal, está alimentando los meses que vengan con packs como estos que estáis viendo aquí. Ya todo esto se suma a los packs de Mario Kart 8, a los packs de Super Mario Bros. Wonder. Cada vez hay más packs. Ya dijeron que iba a haber muchísimos packs, pero que eso no iba a impedir que precisamente vaya a haber un sistema nuevo anunciado, porque de hecho esto es, de verdad, un deshacerse del stock brutal y estoy seguro que Nintendo precisamente lo que quiere es vender todo lo que pueda para el próximo año, ofreciendo ofertas como esta, que realmente el juego te sale gratis y los 12 meses de Nintendo Switch Online también. Te estás ahorrando entre los 12 meses de Switch Online y el juego, bastante dinero. Esto es por ahora lo que Nintendo nos ofrece de novedades en cuanto a packs para Black Friday y para Navidades. Nintendo pretenderán seguramente levantar un poquito las ventas con estos packs que son bastante apetecibles, amén de Zelda Echoes of Wisdom, que seguramente vaya a vender mucho. Por ahora este es el nuevo movimiento de Nintendo y esperaremos a ver si nos sorprenden con otro pack suculento, ¿no? Como Nintendo Switch 2, también con un dock. No nos lo venderán por separado como PlayStation, la peana y el lector, ¿verdad? Pero... En otro orden de cosas tenemos que irnos con un mensaje de Reddit donde nos aseguran que las fotos de la Nintendo Switch que se filtraron son completamente reales, que no son una impresión 3D. También hablaremos, por supuesto, de esos renders que en un principio son de un entusiasta que los hizo. Vamos a seguir matizando porque hay novedades muy interesantes al respecto, muchas cosas que yo creo que tenemos que matizar aquí para que sepamos realmente la verdad de todo. Porque creo que lo más importante es saber la verdad de todo lo que compete a este tema para que tengamos una información verídica, para que sepamos distinguir las verdaderas informaciones de los fakes y a qué tenemos que cogernos y a qué tenemos que soltarnos rápidamente. Vamos a ir, si no os importa, con el mensaje de esta persona y luego vamos a ir con esos renders porque ha salido información muy suculenta. El usuario en Reddit dijo lo siguiente Hola chicos, este es un post que estoy haciendo donde la fuente en sí soy yo y mi experiencia con la impresión 3D y solo quería comentar sobre la foto filtrada de la Nintendo Switch 2 y decir que no estoy aquí para decir si la filtración es real o no, no soy un conocedor de la industria y no tengo contactos secretos pero solo quería decir que la foto filtrada no es una impresión 3D. Trabajé durante dos años en un fabricante brasileño de impresoras 3D trabajando como desarrollador principalmente en el sistema operativo, calibración y parametrización de las impresoras 3D y puedo decir que la imagen no es una impresión 3D de ninguna manera, ni en su forma, ni en su apariencia. Eso no significa que sea oficial de Nintendo, pero no es una impresión 3D. Nos está queriendo decir que esto no lo ha impreso nadie en su casa. Evidentemente, si no lo ha impreso nadie en su casa, volvemos a lo mismo. Esto reafirma lo que ya estaba afirmado, que esto es una maqueta real del año 2023. 2023, octubre de 2023, que hay datos que así lo corroboran. El chip, todo lo que está ahí dentro, no se puede falsificar. No se puede falsificar. Así que dicho esto y aclarado, continuamos con el mensaje, aunque esto ya lo aclaramos ayer, pero creo que es bueno que más fuentes y sobre todo conocedoras de lo que son la impresión 3D y demás nos corroboren realmente que esto es real. Dice que para conseguir una impresión 3D tan perfecta como esta, se necesitaría una boquilla con un diámetro menor o igual a 0,1 milímetros. El tamaño recomendado sería 0,05 y son impresiones muy, muy difíciles de realizar y no solo difíciles, sino también muy inaccesibles, principalmente por la cantidad de impresoras 3D que admiten una boquilla como esta. Además, en esta imagen no se aprecian señales de objetos impresos en 3D. No hay ningún defecto, ninguna marca de soporte, los colores están perfectamente divididos, algo que sería posible con más precisión en impresoras IDEX doble extrusión y que son extremadamente caras. En resumen, no sé si la filtración es real o no, pero confirmo que los modelos de la foto no fueron hechos con una impresora 3D. Dice que sabe que es difícil creerle a un completo desconocido en internet y no es necesario que lo creas porque no cambiará mucho. Simplemente le está informando, no quiere hacerse aquí el insider ni nada de nada. Ojo, una persona que es conocedora de la impresión 3D ha dicho que esto no es una impresión 3D. Esto de aquí, que esto de aquí no es una impresión 3D, que esto es real. Esta placa ya se confirmó que era real. Una fuente que nos confirma que esto no es una impresión 3D, pero vamos a ir más para allá porque tenemos cosas muy interesantes de la filtración que vamos a decir más adelante. Ahora vamos a ir con un tema que a profesionales de esto que han estado analizando lo que viene siendo la imagen y la ranura para la batería nos han dicho al respecto, nos han dejado cosas muy interesantes que yo creo que merece la pena recalcar. Dicen que la imagen de la placa de la consola muestra un espacio reducido para la batería, que el espacio sugiere que la batería podría ser de 20WH, lo cual es pequeño en comparación con otros dispositivos como Steam de Core Axure Rock Alley. Una batería de 20 limitaría el rendimiento del chip especialmente en modo portátil con un TDP estimado de 6 a 7W, dando una autonomía de 2-3 horas en juegos exigentes. En modo dock, sin la limitación de la batería, el hardware podría tener un rendimiento notable según filtraciones previas. En el modo portátil el rendimiento estaría muy limitado por la capacidad de la batería. Se especula que el prototipo podría cambiar y la versión final podría incluir una batería de al menos 40. Otra posibilidad es que se use una tecnología de batería con celdas más pequeñas para ocupar el espacio reducido. Y ahí entramos en el matiz. Esto no significa que la batería como tal, que es esta que está aquí, que esto de aquí vaya a ser lo definitivo. Lo primero, podrían haber aumentado el espacio de donde va a ir la batería. También puede que le hayan hecho en celdas más chiquititas. Son otro tipo de tecnologías. No sé cuánto pueden encarecer un producto, pero que en este tamaño podrían hacerlo por celdas para que la batería durase mucho más de lo que en un principio duraría una batería de este tamaño. Nintendo seguramente estaría buscando minituariz... Minituariz... Nintendo seguramente estaría buscando minituariz... Minitu... Miniaturizar. Ahí, gracias David, te has acordado. Componentes para que el interior sea más ligero, la consola sea más delgadita, se caliente menos. Es una opción. Veremos a ver cómo Nintendo ha resuelto lo de la batería. Han dicho que lo que es a tamaño, muy poco tamaño, y que si fuese una batería convencional puede que se quedase corta. En cuanto a duración, vamos a ver con lo que Nintendo nos sorprende o nos decepciona con la batería de Nintendo Switch. Ahora tenemos que ir con más cositas muy interesantes. Como otros datos por los que muchos me habéis estado preguntando, la retrocompatibilidad. Dad por hecho que la retrocompatibilidad es total. Vamos a tener 100% de retrocompatibilidad y ya está por diversas fuentes más que confirmado. Hay dos USB-C que hay que tener en cuenta que podrían servir para cosas muy interesantes, más comodidad a la hora de jugar en portátil y accesorios como una cámara o lo que yo ya dije, una pantalla acoplable. Sí, esto ya lo vengo sosteniendo en mucho tiempo, que Nintendo podría vender un accesorio que fuese una pantalla acoplable para poder jugar a 3DS y a DS. Creo que sería muy sencillo, que Nintendo sacaría un muy buen dinero y que ese USB-C de ahí arriba podría tener toda la razón de ser. A men también de para poder jugar más cómodo cuando estás jugando en portátil y cargando, cosa que se le echaba en cara a la Nintendo Switch, que tenía ese cable que tienes que estufar por abajo que a veces era bastante incómodo. Esto se acabaría y tendríamos no solo una carga por la parte superior, sino también para poder ensamblar cámaras, realidad virtual, una nueva pantalla, como digo que es lo que más seguro que vaya a llegar, incluso la pantalla de la propia Nintendo Switch con un accesorio y usarlo como doble pantalla si no te quieres comprar una doble pantalla. Las posibilidades son infinitas y creo sinceramente que lo de la pantalla dual va a ser esto, que tiene un sistema para poder poner una pantalla dual, para soportar dos pantallas. Veremos a ver en lo que queda este sistema, pero yo creo que va a ser así. Tenemos también ahora que pasar al usuario que filtró las maquetas de Switch, que lo hizo por error. Parece ser que el usuario, el de este Pinterest, muy parecido en el chino, donde se suben imágenes y demás parecido a la página de Pinterest, que es esta de aquí, que ha vuelto a borrar también las cosas, las ha vuelto a borrar de nuevo con otro nombre, con otro todo. Tom Warren ya lo dijo, que había borrado lo que vienen siendo los renders y demás. Aquí está Andy Robinson diciendo esto y le están aquí respondiendo. Pues bien, continuamos con la historia porque, como digo, parece ser que subió estas imágenes pensándose que el embargo había acabado, incluso cambió las imágenes de su perfil para que nadie las reconociera y borró todos los leaks y puso una última imagen que da bastantes pistas. Dice que la consola ha entrado en producción, que espera que se presenta a finales de septiembre y principios de octubre, se espera que se ponga a la venta en marzo de 2025, que tendría una retrocompatibilidad, y 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, y del SS 3.5. Parece que habría sido una liada padre. Y en definitiva, volvemos a lo mismo. Serían unos renders que no sean de la propia Nintendo, pero que él habría subido debido a que tiene contactos con una marca de accesorios, Movapath, de hecho, ya también tenían ya conocimiento de ello. Pues esta marca de accesorios, como digo, fue la que, por así decir, le filtró las actualizaciones y demás, y es lo que haría que, evidentemente, pues esta persona pudiera haber tenido acceso y pudiera haber hecho estos renders, pero se saltó el embargo. Se saltó el embargo. Se saltó el embargo. Pensaba que ella podía subirlos. La cagó. Tuve que cambiarse el nombre. Tuvo miedo. Esperemos a ver si todo esto es real o no, en lo que él cuenta. Así que por ahora, esto es lo que os puedo decir al respecto de esta filtración, que la verdad es que cuanto menos, era curiosa. Tenemos también, cosas muy interesantes. Que la filtración pertenece a octubre de 2023, esto ya os lo dije. Y es la versión X6 de la PCB. Irían ya por la X8. Se confirman todos los testeos y pruebas de fabricación que hemos estado hablando meses atrás. Los modelos en 3D son más precisos que los de las fotos, incluso. Procederían de uno más reciente, quizás el último, el X8. Pero quizás fuesen inexactos, porque fue creado en base a lo que disponía una empresa china de accesorios que le trasladó a este entusiasta 3D los modelos. Nintendo, como ya os recordaré, dio acceso para que tocase en la consola diversas empresas hace meses. Y Nintendo, de hecho, ya la habría incluso mostrado más adelante. Mova Paz informó de cómo le dejaron introducir las manos en una caja opaca para sentirla en las manos. Una práctica ya común también en muchos productos tecnológicos. Hay que recordar que en 2019 un fabricante de fundaz hizo un modelo impreso de Nintendo Switch Lite que se filtró de manera similar. Por lo tanto, podría repetirse la historia. Y para terminar, decir que toda la información de los disipadores, de los ventiladores, de la carcasa y todo, lo hemos estado diciendo aquí. O sea, toda la información que se ha estado filtrando de las fábricas es completamente real. Toda la información se reconfirma. La verdad, la verdad sale a la luz y se reconfirma que los renders no son de la propia Nintendo, pero son una versión lo más aproximada posible a una versión actual de la Nintendo Switch 2. Que esos renders no han salido de la nada. Que esos renders han salido porque esa persona tenía planos de la propia Nintendo Switch o unas descripciones muy detalladas de la misma. Todo esto hay que seguir cogiéndolo con pinzas porque, aunque sea muy evidente y aunque todo encaje, nunca se sabe lo que puede ocurrir con este tipo de filtraciones y hay que tomárselas con muchísima cautela. Tenemos que terminar con un tema muy interesante que va todo adherido a la Nintendo Switch 2 y es que ha vuelto un grande. Pioro ha roto su silencio. Hace un tiempo, el filtrador conocido como Pioro desapareció de Internet debido a que reveló accidentalmente una fuente. Hicieron privada su cuenta de Twitter y eliminaron la mayoría de sus tweets excepto uno de fines de febrero que decía no sé nada sobre Pokémon Presents aunque escuché sobre un juego subcontratado relacionado con Unova. La información era del año pasado por lo que puede resultar inexacta. Hoy se ha revelado un tweet que ponía Ra, otro tweet dos horas después que ponía Pi y finalmente Pioro ha hecho pública su cuenta. Ra y Pi podrían ser un código que estaría utilizando. Yo os tengo que enseñar aquí lo que Pioro ha hecho. De hecho voy a actualizar con vosotros el Twitter por si acaso. Madre mía que calor empieza a hacer de nuevo. Hubiese puesto algo nuevo o distinto. Aquí tenemos Ra y Pi. El filtrador Pioro ha vuelto poniendo Ra y poniendo Pi. Y bueno ya la gente pues seguramente estará empezando a especular estará empezando a decir mil y una teorías. No sabemos exactamente a qué se deberá. Ponen por aquí Pi, Ra, recurres a los números 26 del 9 del 2025 sería este mes fecha de lanzamiento del viernes 26 de septiembre de 2025 han sacado hasta la fecha de Pi y Ra. No sé exactamente cómo han sacado esto de Pi y Ra pero es bueno en lo que ha dicho así que yo lo veo lo más lo más plausible si supiese realmente que Pi y Ra tienen algo que ver con esto. En definitiva ¿por qué Pi Oro sale ahora? En una época tan decisiva cuando ya se le había afunado. Si Nintendo ya pilló a esta persona ¿cómo es posible que tenga acceso a su cuenta de nuevo? ¿Cómo es posible que le dejen de nuevo tuitear? ¿Cómo es posible que haga tantísimo calor de nuevo como si estuviésemos en verano? Son cuestiones que yo de verdad no puedo alcanzar a comprender. El calor que hace es horrible y es que yo creo que está haciendo calor porque sube la temperatura con cada rumor de Nintendo Switch 2. Pioro, uno de los filtradores más grandes de Nintendo ha vuelto. Múltiples informaciones de Nintendo Switch 2 salen cosas que se confirman características que nos hacen pensar que va a ser un auténtico consolón. En definitiva ¡Qué hype! ¡Qué ganas tengo! Y por supuesto de compartir con vosotros toda esta emoción porque es una emoción enorme y necesito que juntos vayamos rumbo a la Nintendo Switch 2. ¿Qué opináis de todo esto? Yo sé que va a haber mucha gente que sea escéptica. Yo recomiendo siempre coger las cosas como un granito de sal que tengamos cautela que tengamos tranquilidad porque todas estas cosas son filtraciones y hasta que Nintendo no diga lo contrario siguen siendo eso. Filtraciones. Pero que se estén confirmando tantas cosas de la Switch 2 de golpe que salga Pioro de la jaula uno de los mayores filtradores de la historia sinceramente me hace pensar que es que algo se viene. Y eso de la fecha del 26 ¡Ojito! Porque igual podría ser. ¿Qué opinas tú? Pues déjamelo por aquí déjame un like bien fuerte si quieres compartir también ayudaría muchísimo suscribiéndote y activando la campanita también puedes enterarte de próximos vídeos del canal y como siempre digo otro vídeo tienes por aquí el botón de suscribirte tienes por aquí en primera línea de descripción un link en los juegos digitales muy baratitos y yo te espero con más y mejor cada día esto es una aventura últimamente en el mundo de los videojuegos en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!